...fuerte, de despedir de Corona 2004, que vos dan Rey de Tumba 2004, Farley Lawrence. A Wokitin, Wokitin Showtime, eh. Como é Wokitin Festival, mas, como é que vos dan canta junto comi, Sá que da bozo, relenque, entadimi, adenos tur, que vene. Buenas noches! Por menos, yo creo que me que visimos a Ango, estaba de un placer para mí para estar de Rey de Tumba, de Corzou. Ya, de 2002, 2003, 2003 y 2004, mas llegó sumamente, obvio placer. Corzou, danke! Elengue, a W commission, elengue, oh, no saben van a gustar, Elengue, a W commission, elengue, oh, no saben van… Caray, de nuevo, no hay un compromiso, cada quien tiende a aportar, dando manera con su granizo. A vos, con vos, con mi tumba, a los carnavales, con un espectáculo especial. Pavo, bebe agua, me te cumpla, coro a coro, la carga y turco, no, putín y en la punta. Pues su esfuerzo colectivo, no se logra un sacrificio, a norteo una fruta, a la boda de mi plaza, no se pon tu cachaca. Alta palabra, en mi tienda, alta palabra, alta palabra, alta palabra. En nuestra barco, chiquito, golea la hundo, alta palabra, ganador, no se llora camina, alta palabra, no se pon un fiesta, chiquita, hombre. Alta palabra, deseo cumplir, tapida la robo, alta palabra, pastor Abiel, conoce tu húquica, alta palabra, en ayakirisillo de los pinga, alta palabra, en ayakirisillo de los pinga. Alta palabra, en mi tienda, alta de mi plaza, en mi tienda, altababa, en mi tienda, en mi tienda, en mi tienda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!